La alarma nos preocupa que nos coja el día al otro día para levantarnos, entonces Google Home Mini nos ayuda a poner múltiples alarmas. Ok Google, pon una alarma de lunes a viernes a las 7 am. Perfecto, tu alarma está configurada para activarse de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Bueno, para nosotros es importante que la alarma esté activada, pero por ejemplo para mí y sé que para muchos es difícil dormir, es difícil dormir o yo soy una de las que me levanta a las 3 de la mañana y quedo con los ojos pegados al techo y sé que los sonidos de la naturaleza me ayudan a descansar, me ayudan a tranquilizar y volver otra vez a conciliar el sueño. Ok Google, haz ruidos de río. Así suena un río. Ok Google, detenemos. Se puede dejar el sonido de ruido hasta que uno vuelve otra vez a quedar dormido, se apaga o ya cuando uno siente que va a dormirse nuevamente, pues le da detenido. Ya después que despierto y que muchos despertamos, queremos tener el resumen de nuestro día, qué ponernos, si va a ser frío, cuánto tiempo nos vamos a demorar de aquí al trabajo, entonces le decimos. Ok Google, buenos días. Hola, son las 8.42 de la mañana. En estos momentos el termómetro marca 11 grados con llovizna en Bogotá. Hoy en Bogotá habrá chubascos aislados con un pronóstico de 15 grados como máxima y 8 como mínima. Que te vaya bien. Aquí tienes las noticias más recientes. Continuando la transmisión de Todo en 1 TV, ayer a las 6.40 de la tarde. Muro, que sigue en el Senado. Así los únicos integrantes son Antonio García Conejo, Juan Manuel Fosil Pérez y Miguel Ángel Mancera. Ok Google, detenemos. Bueno, como nos damos cuenta, lo que acabamos de escuchar se llama la función rutinas. Lo que le decía que es si va a llover, si toca salir abrigados, cuánto tiempo te vas a demorar de la casa a tu trabajo. También podemos reproducir la música preferida, como acabaron de escuchar, las noticias también las puedes pedir y él te va a decir las noticias principales. Google Juanfili también nos ayuda para las diferentes personas, para nuestras familias. También reconoce la voz de cada uno de ellos. Está, se llama la función de voice, entonces lo que hace es el reconocimiento de voz y así les puede responder adecuadamente a cada uno. Ok Google, ¿cómo me llamo? Tu nombre es Diana. Bueno, y ya por último, gracias y le vamos a preguntar a Google Phone Mini cómo se siente haber llegado a Colombia. Ok Google, ¿estás feliz de haber llegado a Colombia? Claro, estoy feliz de poder asistir a todos los parceros.